Bienvenidos a la asignatura de Fundamentos de la Contabilidad. Soy la Magíster Rutangélica Chicana Becerra. Les conversaré algo de mí. Soy doctorando en Gestión Económica Global. A su vez también tengo un MBA en Negocios Internacionales. Soy licenciada en Educación, contadora pública también de la Universidad Nacional del Callao, profesora universitaria. Ahora veamos acerca de la trascendencia de la asignatura. Les comento, la información contable ayuda a tomar decisiones fundamentales en el funcionamiento de las operaciones empresariales, particularmente aquellas que requieran llevar un control de sus negociaciones mercantiles, financieras y económicas. Los estudiantes en esta asignatura van a requerir una base sólida en conocimientos contables, que les permitan tener una visión completa del mundo de los negocios y de las empresas. Ese es el gran objetivo que estoy segura que lo vamos a lograr. Nuestra asignatura se divide en cuatro unidades. En la primera unidad abordaremos acerca de los lineamientos generales, visión general de la contabilidad y de la empresa. En la unidad dos aprenderemos sobre los aspectos normativos, laborales y marco conceptual de la información financiera. En la unidad tres aprenderemos acerca de los estados financieros, como el estado de situación financiera y el estado de resultados. Y en la unidad cuatro aprenderemos a analizar e interpretar estados financieros. Los resultados del aprendizaje a lo largo de las cuatro unidades es que ustedes, al terminar la asignatura, podrán comprender la información financiera, tributaria y también laboral, así como estructurar e interpretar estados financieros. La contabilidad ha venido evolucionando a lo largo del tiempo, desde la época de la prehistoria hasta nuestros días. Ha ganado gran relevancia desde la revolución industrial, cuando las grandes organizaciones y todo lo que es el sector empresarial empezó a crecer increíblemente. Pero a pesar de todo ello, de los grandes cambios, la contabilidad como ciencia ha sabido adaptarse a cada uno de ellos. En nuestra asignatura aprenderemos cómo la contabilidad ha contribuido en las organizaciones y en sus resultados a lo largo de la historia. La contabilidad tiene un gran reto actualmente. Vemos nosotros que hoy en día surgen nuevos negocios, a los cuales llamamos negocios disruptivos, como lo es Netflix, como lo es Uber, Amazon, Facebook, Globo, etc. Y la gran pregunta es, ¿cómo la contabilidad puede amoldarse a estos nuevos modelos de negocios donde sus estructuras han dejado de ser rígidas por convertirse en espacios flexibles? Eso también conversaremos mucho en nuestra asignatura. La contabilidad como ciencia empresarial tiene grandes retos. La contabilidad ahora está relacionada al mercado. El contador de hoy en día tiene que informarse más y conocer acerca de aspectos económicos. La contabilidad debe tener estrecha relación con los procesos productivos, así como también con las herramientas tecnológicas y el equipo humano. Estimados alumnos, los invito a formar parte de esta gran experiencia. Bienvenidos a la asignatura de Fundamentos de la Contabilidad. Muchas gracias.